Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. La hormiga dijo, yo lo vi primero, y de la patita hasta la entrada lo llevó. Que susto se dio el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas. Que viene en su ayuda la bonita panambí, con la panambí, el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas. Que viene en su ayuda el gracioso cururú, con el cururú, con la panambí, el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas. Que viene en su ayuda el valiente jacaré, con el jacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta, pero en la otra punta hay tantas hormigas. Que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. ¿Niurumí? ¿Niurumí? Ese es el oso hormiguero. Con el ñurumí, con el jacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relave y dice... ¡Hora de desayunar! ¡Qué ricas hormiguitas! Les voy a contar de un mamboretá, que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Con el ñurumí como compañero, pero las hormigas no salieron ni a mirar. LaDunia ¡Bien! Lle pido otro aplauso para Canticuénticos. ¿Cómo va? Bienvenida a Daniela, Cintia, Nabuel, Daniel, Gonzalo y Ruth. Qué alegría, ¿eh? Estar en Uruguay para ustedes me imagino, que debe ser otra gran alegría. Pero sí, sí. Realmente son nuestros vecinos, nuestros hermanos. Los sentimos tan cercanos y bueno, ya es el tercer año que estamos acá Y así como decís, estuvimos ayer en Nueva Albecia Y mucho cariño y hoy arrancamos en Montevideo Y bueno, igual, encontrarnos con los amigos Es un desafío muy grande producir cualquier tipo de material para niños Más en esta era, ustedes por ejemplo son educadores además de músicos en algunos casos Donde por ejemplo hay tanto acceso al contenido audiovisual Los mismos chicos son los que deciden ver canticuénticos muchas veces ¿Eso supone una responsabilidad extra a la hora de concebir el material? Y sí, totalmente, bueno, todo lo que hacemos es como que lo cuidamos y lo elaboramos Tenemos como un laboratorio de intercambio de ideas muy grande Bueno, también el que se encarga de la coordinación general de todo el material audiovisual Es Sebastián Cuño, que no está acá pero es como el séptimo canticuénticos Y bueno, entre todos es como que vamos charlando estas cosas Y viendo a ver qué es lo que queremos poner, qué es lo que queremos decir Y bueno, para poder aprovechar lo máximo posible estas plataformas y estas oportunidades Que se nos da ahora con la tecnología, que son las redes sociales, YouTube, el Facebook Bueno, Instagram yo no sé cómo es, pero también el Instagram Así que bueno, sí Bueno, ahí tenemos algunos de los videos Repasábamos la cumbia del monstruo, la murga del monstruo Bueno, ¿qué pasó con el monstruo en definitiva? El monstruo sí que ha sido como un emblema de canticuénticos Lo vamos pasando por diferentes historias ¿Lo sorprendió que ese recibimiento que tuvo el monstruo del imaginario de los niños? ¿Tan asociado siempre a algo negativo, alguna connotación oscura? Y de golpe el monstruo de la laguna pasó a ser sinónimo de baile, de juego, de canto Sí, justamente estuvo el objetivo ese en la composición de la canción Como sacarle esa parte oscura al personaje, ¿no? Y por ahí romper un poco con los miedos Como ponerse a jugar con una figura que podría ser para asustar Y sí, realmente nos sorprendió, nos sigue sorprendiendo lo que pasa con el monstruo Porque se hizo muy querido, muy querido para tantos chicos Hacen el cumpleaños del monstruo Sí, se lo pegan en la mochila Tienen toda su ropa tuneada con el monstruo Entonces, bueno, fue como un poco inevitable hacer que continuara el monstruo A pedido de chicos y grandes que nos preguntaban Bueno, en el próximo disco va a aparecer el monstruo Claro, es como que si no aparece el monstruo ahora Es como los Rolling Stones no tocando Satisfaction Es una obligación de esas características Hay también una búsqueda de promover la identidad de la región a través de los ritmos Eso también es algo que está muy presente en las composiciones De Canticuénticos Sí, siempre tratamos de trabajar sobre ritmos folclóricos argentinos De nuestra región primero Argentinos en general y también latinoamericanos Desde ahí fundamos nuestras canciones, nuestras propuestas Buscando darle un poco, digamos, esa cuestión identitaria que vos decías Contando historias cotidianas, usando palabras que usamos todos los días Una cosa que me sorprendió ahora hablando en la cortita con los chiquilines Mientras armaban ¿Ustedes ensayan a las 8 de la mañana? Yo nunca había visto colectivo de artistas alguno Pero ni una orquesta sinfónica a las 8 de la mañana Los lunes Los lunes y los viernes Y los viernes ¿Y qué es lo que genera trabajar tan temprano? Me imagino que, digo, he visto sus espectáculos Hay toda una apuesta, una disciplina Hay un gran trabajo de armonías vocales y demás Pero, ¿funciona mejor de mañana? Para mí sí, totalmente ¿Porque no te acostás? Hay una frescura mental que está intacta a esa hora Que está bueno, que si la pueden aprovechar, la aprovechen Vos sos como el elemento humorístico de Cati Juan No, ¿por qué? No, no, no Te has convertido un poco en... No sé si fue buscado o fue casual, pero... No hay personaje acá, somos así Son todos así realmente Bueno, y estos días, bueno, los encuentran trabajando y presentando Por qué, por qué Donde hay también una apuesta en alguna de las canciones A incluir, valga la redundancia, lenguaje inclusivo Lo cual, bueno, también puede venir aparejado de comentarios, de polémica Pero ustedes hacen una fuerte apuesta Bastante inédita, incluso a nivel de los artistas Porque se puede, digamos, militar desde un lugar Pero ustedes ya lo involucran en la obra ¿Qué recepción han tenido? Desde que comenzaron con algunas canciones a incluir el lenguaje Al lenguaje inclusivo Bueno, no ha pasado desapercibido Eso, por supuesto Claro, eso seguro Creo que fue fuerte haber incluido este... En realidad es una palabra nada más Juntes Juntes en una canción Pero es como ponerle foco en un tema que está en discusión en este momento Y no solamente en Argentina o en Uruguay, sino en el resto del mundo Hay un problema de no nombrar algunos géneros Evidentemente hay un problema con eso Porque si está el tema en discusión, está el problema Y creemos que desde el arte lo podemos visibilizar Por ahí aportar al debate Hacernos cargo también de nuestra postura De nuestras convicciones también Y bueno, decirlas en una canción Me imagino que también, bueno, eso trae implicado también una forma de trabajar Que apunta a la familia, digamos, como un núcleo integral En ese sentido, yo le decía ayer, charlamos en la radio con Gonzalo Y los padres son, te diría que a la par a veces ¿Se piensa también en los adultos referentes a la hora de concebir el material? Sí, totalmente Creo que el espectáculo está pensado para toda la familia Si bien tiene una clara tendencia marcada hacia la niñez, digamos Creo que lo disfrutan tanto padres, abuelos, chicos Ha pasado casos que, por ejemplo, ¿no? Siempre que terminamos de tocar salimos y nos sacamos fotos con los chicos El nene dice, yo no quiero sacar la foto Vine porque mi papá quería Y el nene le saca la foto al padre Es muy bueno Daniel, estás desde el inicio del grupo ¿Qué es lo que ha pasado en estos... ¿Cuántos años ya lleva Canticuenticos? Y ya hace nueve años Sí, vamos a cumplir diez el año próximo ¿Y comenzó como algo bien, digamos, premeditado, buscando este objetivo? No, no tenía esta ambición para nada Nos conocimos con Ruth en un taller de composición O sea, teníamos las dos de ese interés Y ahí nos conocimos Tuvimos feeling Y bueno, a partir de ahí empezamos a componer Yo era de una ciudad cercana, Santo Tomé Así que componíamos vía Skype Y nos empezamos a juntar después los lunes Y apareció la temática para chicos Quizá porque ella tenía a los chicos chiquitos en esa época Y yo tenía sobrinos Y bueno, empezaron a fluir las canciones Las ideas Teníamos la idea de que queríamos hacer ritmos argentinos primero Y así fue Idea va, idea ve y viene Empezaron a aparecer Y apareció este primer disco Que fue Canticuenticos Embrujados Y bueno, a partir de ahí También una editora Que nos dio este puntapié inicial Para generar el grupo Porque era la forma de difundir la música Pero en realidad Nuestra primera intención era componer Solo componer Mirá, el público Antes de Vamos a preguntarle algo a Cintia también Que es la incorporación más reciente Pero el público quiere Quiere mandarles mensajes a Canticuenticos Y vamos a dar paso A ver qué nos dice Qué nos dice por ejemplo acá Jime dice Felipe baila todas las canciones Agradecemos los valores que transmiten Mirá que grande Matías dice Hola, gracias a los Canticuenticos Mi hija Tania se ha emocionado Al verlos por la TV Claro, una cosa En pantalla sin duda están Estamos hablando de que La cumbia del monstruo Tiene 19 millones de reproducciones Pero yo les confío eso también Tenerlos acá en el estudio Ha generado una revolución Tenemos visitas Tenemos público menudo Que se ha acercado Y muchos mensajes Cintia, incorporarse a algo Como Canticuenticos Un núcleo de mucho tiempo Y con tanto éxito Me imagino que debió ser Un lindo desafío Sí, sí, totalmente Actualmente, bueno Estoy reemplazando a Lauri Que tuvo su bebé hace poco Y bueno, la verdad que estoy Muy agradecida y muy contenta Porque la verdad que se vive En experiencias maravillosas No solo con la familia Con el público que va a ver Sino también en el grupo Y bueno, es una experiencia Que es de mucho aprendizaje Bien, ayer hablamos también Que bueno, todos tienen diferentes Ocupaciones dentro de la música Ocupaciones por fuera de la música Pero Canticuenticos cada vez Digamos, les está dirigiendo Más la energía y el tiempo Hacia esto A esto, sí Queda poco tiempo para otras cosas Incluso nos queda poco tiempo Para nuestras propias familias A veces Porque los fines de semana Viajamos mucho Pero bueno, son opciones Y por suerte estamos muy acompañados Por todo nuestro entorno Y a la hora de componer, por ejemplo Se juntan para traer ideas Alguien aparece con una idea La trabajan en grupo Fundamentalmente es Ruth La más compositora, digamos Bueno, a veces con colaboraciones Bueno, de Daniela Que ustedes dos compusieron Que es todo el primer disco Y varios temas ya posteriores Pero en general son tareas Más solitarias Las de composición Y después Sí, hay todo un Bueno, después está La tarea de los arreglos Que también Nahuel, Daniel Se encargan de los arreglos Pero hay partes Que son más solitarios Y después hay armado En grupal Por ejemplo, Cintia Está en la asistencia De la puesta en escena El tema de la puesta Lo trabajamos con ella Y así es como que son Diferentes espacios de trabajo Trabajo de tiempo Exacto ¿Cómo hacer? Y esto me lo pregunté Viendo uno de los espectáculos En el Galpón Hace unos años ¿Cómo hacer también Para manejar Los diferentes volúmenes De intensidad? ¿No? Porque a veces El espectáculo viene muy arriba Y ahí hay una fiesta Y de golpe, por ejemplo Aparece un instante Más reflexivo Más tranquilo Y claro ¿Cómo hacer para medir Las energías de los niños En ese momento? Y es un poco Lo que las canciones Te van pidiendo Tenemos algunas canciones Que son juegos O son para bailar O para cantar Algunas canciones Son para imaginar O para reflexionar Y un poquito Las canciones Van pidiendo Los distintos momentos Que ocupan En el espectáculo Y la forma En que las vamos A ir trabajando Sí, sí Me acuerdo que Durante la interpretación De Noni Noni Yo tengo la particularidad Que a una de mis hijas Le decimos Noni Entonces Se me fue corriendo Por el pasillo Mientras Ruth cantaba Y yo le gritaba Noni Noni Y capaz que pensó Que le estaba pidiendo el tema Y lo que pasa Que se me había ido Corriendo Ella con tantos otros niños Pero bueno Es una Otra de las muy lindas Canciones de Canticuénticos Que dicho sea de paso Vamos a recordar La fecha A ver si las tenemos a mano Yo las tengo Las debo de memoria Hoy Desde hoy Ahí está A partir de hoy Desde hoy al 23 de hoy Hasta el domingo A las 14 horas En el galpón Y se sumó Una segunda función El sábado 22 A las 16, 30 horas Asegúrense el lugar Asegúrense el lugar De veras Porque no solo Porque el espectáculo Vale la pena Sino porque realmente Se van volando Las entradas Lo cual sin duda Garantiza que volvamos A ver a Canticuénticos Seguramente Dentro de unos meses Un año O cuando se propicie Este regreso Y dicho sea de paso Los vamos a tener Tocando algún tema más Así que Un placer Gracias por la visita Y nos escuchamos Ahora en minutos Gracias Al monstruo de la laguna Le gusta bailar la cumbia Se empieza a mover Fueran gozarnos El monstruo de la laguna El monstruo de la laguna Empieza con la cadera Para un lado Se tiene hinchada y todo Acá en Uruguay también ¿Puedo cantar? Dale Loco Escuchá Báilenla ustedes Ustedes también Escuchá El monstruo de la laguna El monstruo de la laguna Mueve la panza Mueve la panza Los pies Mueve los pies Cadera Mueve la cadera Hombros Mueve los hombros Las manos Mueve las manos Panza Mueve la panza Hasta que se cansa Mueve la panza ¡Bravo! ¡Canti cuénticos aquí! ¡Es muy de Uruguay!